El presidente de la República No, se lo presentaré con más tiempo en otra ocasión Cocina privada de la presidencia de la República, dígame Empezaremos por un revuelto de setas con perifollo Necesito reencontrar el sabor de las cosas Solomillo al hojaldre ¿Pero de qué estarán hablando? ¿Y el buey de Cuntachí lo conoce? Tarta pastelera con frutos del bosque El postre lo hago yo, usted entrante principal y quesos Un chateau gallais del 69 ¿Saben si ha terminado su cosa? Se la ha comido con apetito Perfecto Un punto a su favor ¿Podemos mantener a este presidente en el edicio? Dos tarritos de foie gras y que le den a la dietista ¿Le causan molestias últimamente? A mí también Todo este trabajo tiene un costo Pues es demasiado Si no le gusto Usted a mí tampoco Le estaría hablando de cocina durante horas Me pregunto si no sería mejor que dedicarme a la política ¿ compared a la política? ¿Qué significa? ¿Por qué no? ¿Qué significa? ¿Por qué no fue la política? Gracias por ver el video.